Jugó la séptima jornada de la Copa América Centenario con dos partidos del Grupo C. En el primer juego Venezuela sorprendió a Uruguay y en el segundo México venció a Jamaica. Alejandro Berry, Hernán Medford y Luis Omar Tapia están con el resumen de la jornada desde Pasadena en California. Muchas gracias, aquí seguimos desde Pasadena después de esta doble cartelera de la Copa América Centenario que nos dejó a México y a Venezuela calificados después de sus respectivos triunfos. Qué sorpresa el de la vino, Tinto Luis Omar Tapia derrotando a Uruguay. Y bueno, se está convirtiendo Venezuela en... a ver cómo lo pongo para que no se enoje... en el papá de Uruguay, porque realmente, ¿se acuerdan de aquella eliminatoria? Sí, sí, sí. Cuando fueron a Montevideo y le ganaron el Centenario 3 a 0. Bueno, y cada vez que se han enfrentado le hace la vida imposible. Hoy le costó a la selección de Venezuela, pero aguantó. Pero también en el último, sobre la hora, el minuto 93, se perdieron el segundo gol que podría haber... Liquidado. ¿Y qué me dices de México, Hernán? Bueno, hoy México le sirve el partido para ir corrigiendo ciertas cosas, especialmente para el entrenador. A ver si se defina por jugar línea de 3 o línea de 4, porque hoy en el primer tiempo jugando con línea de 3 no le fue bien. Con línea de 3, en el segundo tiempo jugó límite 4 y se vio mejor México. Le costó, le costó, pero ganó bien. Yo dije el día de hoy de que México ya lleva dos partidos que ha regalado dos tiempos. Hoy realmente me parece que la suerte estuvo a su favor, porque los primeros 45 minutos eran 3 goles que tendría que haber metido a la selección de Jamaica. Así que lamentablemente no vinieron con la tiza en el botín para poderla mandar a guardar. Creo que el resultado es justo, pero también la saca barata México. Así que México y Venezuela ya están en cuartos de final. Falta que se enfrenten entre ellos para definir al primer lugar de grupo y al segundo. Desde Pasadena nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, volvemos con ustedes. Gracias a ustedes por toda la información. México jugó como local y como lo saben en Pasadena, California, recibiendo el apoyo de miles de aficionados. Jaime García estuvo allí con ellos. Realmente esta es la algarabía de espinal de este partido en el que México se impone a Camarca por dos goles a ceros. Realmente ha sido un partido lleno de emoción. De veras sabes que me gusta mucho este entrenador a comparación al que teníamos antes, aunque de veras lo queríamos, pero se ve el cambio, la inteligencia y todo lo que hacemos, ¿no? ¿Y a usted qué le pareció? Muy bien, jugaron muy bien, se lo merece México. Chicharito jugó de maravilla y creo que vamos a ganar. Se sintió la diferencia. Creo que la estrategia que está usando el técnico de hoy es una estrategia inteligente para México. México, 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 México. México número uno. Bueno, ahora México el próximo lunes se enfrenta a Venezuela en donde habrá de decidir al líder de este grupo C, pero por lo pronto ya asegura irse a cuartos de final. Regresamos con ustedes a Miami.